La Catedral de Valencia volvió a ser escenario de la representación del Camp de la Sibila, un drama paralitúrgico de la Edad Media que fue recuperado en 2012 por el Grupo Valenciano Capella de Ministres. Una escenificación que contó con la participación de la Coral Catedralice y la Escolanía de la Virgen de los Desamparados, así como la Asociación de Campaners de la Catedral de Valencia. Como novedad este año se recuperó el vestuario al estilo del siglo XV usado en el desfile celebrado en Valencia en 2008 cuando se conmemoró el 800 aniversario del nacimiento de Jaime I y los 550 años de la muerte de Alfonso el Magnánimo. Esta representación del nacimiento de Jesucristo que se escenificaba la noche de Navidad en diferentes catedrales de España fue implantada por el rey Jaime I en el siglo XIII tras la conquista de Valencia, pero desapareció tras el concilio de Trento y solo se conservaba en las ciudades de Mallorca, cuya representación fue declarada en 2010 Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco y en Alguer, Cerdeña, que perteneció a la corona aragonesa. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!